Amor, amor, ya no, ya no, amor Amor, me tienes que olvidar, amor, y no has que continuar Ya no, me tienes que olvidar, no tienes que entender, ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar, no tienes que entender, ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Esto lo lamento, tienes que entender las huellas, se la llevo el viento, pasaron los meses y ahora yo estoy más contento No por tu dolor, sino por ese sufrimiento, el corazón triste ya no estaba ni latiendo, poco a poco el alma estaba y hasta pereciendo Gracias a mi Dios por la mujer que ahora recuento, que me levantó cuando yo estaba casi muerto Amor, me tienes que olvidar, no tienes que entender, ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar, no tienes que entender, ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Eras tu mi amor, pero me fallaste, el amor en el, nunca lo encontraste, me pides amor, pero ya no hay, solamente me queda decir goodbye Eras tu mi amor, pero me fallaste, el amor en el, nunca lo encontraste, me pides amor, pero ya no hay, solamente me queda decir goodbye Y me tienes que olvidar, no tienes que entender, ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar, no tienes que entender, ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar, no tienes que olvidar, no tienes que olvidar Ya no te puedo amar, ya no te puedo amar, estoy amando a otra mujer